Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la información más relevante. A casi tres meses de que se aprobó sancionar el acoso callejero, en Guanajuato Capital se han registrado las primeras cinco detenciones por esta falta. Uno de ellos fue puesto a disposición del Ministerio Público. Samuel Ugalde detalló que de los cinco detenidos, en dos casos tuvieron que pagar la multa de 5 mil pesos y los otros dos permanecieron encerrados las 36 horas por no poder pagar la sanción económica. El pasado 12 de diciembre, el Ayuntamiento Capitalino aprobó por unanimidad las reformas al bando de policía y buen gobierno para establecer como una falta el acoso sexual. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, dio a conocer que en Guanajuato se detectó una red de trata de personas que operaba en el municipio de Irapuato. Esta red también operaba en Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Hasta el momento se han liberado cinco órdenes de aprehensión, una de ellas ya se cumplimentó contra el líder de este grupo. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 52 millones de pesos a los cinco integrantes de la red, más 53 millones relacionados de manera indirecta con sujetos que hacían algún tipo de operación financiera. Las víctimas eran niñas de entre 12 a 15 años. El gobierno del estado realizó la segunda entrega del Fondo Estatal en Seguridad, pero entre el equipo nuevamente les dieron plumas y también entregaron libretas. Zona Franca en diciembre documentó que en la primera entrega de equipo se compraron plumas por poco más de 3 mil pesos. Ahora en esta segunda entrega son libretas. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Marco Antonio Sánchez Aparicio, aceptó que la entrega podría considerarse de risa en cuanto al material de oficina, pero argumentó que los alcaldes olvidan necesidades básicas para sus elementos policiales. Pero sí, les digo, podrá parecer hasta de risa realmente, pero es eso, es que no traen muchas veces ni la pluma ni el papel. ¿Cuánto es el monto? Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.